¿Eres víctima de tu peso? ¿Culpas a tu peso de todo lo que te pasa en la vida? ¿Eres de esas personas que se dice todo el tiempo si tuviera mejor peso, mejor talla, tendría mejor puesto o más éxito? ¿O también te dice si tuviera menos caderas, mejores piernas, tuviera mejor esposo? ¿Si fuera más flaca, tendría o fuera mejor madre o mejor hija? Las víctimas de su peso son personas que se fijan todo el tiempo en el peso y en la talla de las demás personas y que interpretan la vida de las demás personas a través de su talla y piensan que son felices solo por ser delgadas, cuando no lo es así. El peso no determina la felicidad ni mucho menos el éxito. Las personas que son víctimas de su peso hacen de la báscula un ritual, se pesan todo el tiempo a diario y identifican o determinan el estado de ánimo a través de lo que se refleje en la báscula. Es más fácil reconocer o culpar lo demás que ver lo que hay en tu interior. Por eso te invito a que te atrevas, atrévete a aceptar el reto, quiero perder peso para ganar.